Estuvimos hablando de los libros, de la edición de libros. Fue muy positivo, en realidad estuvimos dándole vuelta a cómo es el mercado del libro, cómo se hace un libro, lo abarcamos de distintos aspectos. Y fue interesante porque ellos están interesados desde un taller de literario puntualmente, empezar a generar publicaciones que circulen y que probablemente le interesen a los habitantes de la ciudad y alrededores. En realidad se trata de poner en circulación los textos que se producen aquí en la zona, en la región, y que los lean los lectores que deberían estar interesados por cercanía en principio. Y eso también motivaría a que estos escritores de este taller sigan produciendo y que sigan mejorando incluso sus producciones, pensarse como escritores, profesionalizarse. Entonces no es para dejar de lado esta cuestión de cómo se pone el libro en circulación, cómo es la cadena que une el texto de un autor con un lector. Yo festejo que haya un interés de desarrollo cultural en la ciudad de Galvez. Las ciudades pequeñas tienen dificultades para que las personas se profesionalicen en actividades que tienen que ver con la cultura. Siempre es posible mejorar, aprender más cosas, poner en circulación lo que uno hace, mostrarse. Y bueno, eso tiene que ver con la profesionalización. Parece que la cultura es un hobby o es una materia de ocio, y sin embargo es fundamental para pensarnos como seres humanos en una sociedad. La cultura es lo que hace al trabajo y a la producción en general. Es fundamental que nos enriquezcamos culturalmente. Hagamos lo que hagamos. Más que el mundo me interesa, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, todo lo que está cercano. Yo no soy rosarino de nacimiento, soy venadense, de venado tuerto, y entonces me siento muy ligado a la llanura pampeana, a esa geografía y todo lo que se produce. Yo me siento inserto en ese ámbito y creo que en ese sentido me siento parte de esta comunidad, en el sentido que yo vivo cerca y siento una cercanía. Galvez, San Lorenzo, bueno, mismo venado tuerto que es hacia el sur, Cañada de Gómez. Yo siento que cohabito con esta sociedad. La literatura es, en este caso, lo que yo hago y es por el recorrido por el que voy, pero también es la música y también es la pintura y un hombre de cultura tiene que estar, digamos, interesado en todos los aspectos, no solamente en la literatura. Y bueno, viniendo a Galvez a hablar de esto a mí me hace feliz y hoy para mí fue un día feliz y un día soleado además, así que muy contento me voy de Galvez.